Hola, mi nombre es Natalia Ravelo, profesora del taller de técnicas mixtas en el Centro Cultural de la Reina. En esta cápsula enseñaré cómo realicé con madera reciclada de una caja de tomate este adorno navideño. Tomo una lija número 100, de grano 100, y comienzo a lijar mi tablita. Tomo un paño y saco todo el polvo. Tomo un poco de goma laca, uto un pincel de cerda dura y sello. Seco. Pongo un color rojo látex y hago una aguada. Es poca pintura y hasta agua. Así. Muevo bien, tomo toda la aguada, saco todos los excesos, seco en un papelito un poco y pongo la pintura con una brocha de cerda dura. Bien estirada. Seco. Con una esponja, tomo barniz al agua, saco los excesos y sello. Seco. Vuelvo a tomar la brocha y sin untar pintura con la misma que tiene, vuelvo a pasar. Seco. Vuelvo a tomar la brocha y paso nuevamente. Lo importante es no tapar la madera, las vetas que tiene la madera. Seco. Seco. Tomo. Vaniz al agua con la esponja y sello. Seco. Tomo un pedacito de lija número cuatrocientos y lijo. Tomo un paño limpio. Así queda, con una textura suave y no he tapado las vetas de mi madera. Con esponja, tomo un poquito de cola permanente para pegar folia y una capa fina la paso. Seco. Tiene que quedar mordiente una vez que sequen con el dedo, yo puedo tomar mi tabla. Eso significa mordiente. Tomo un trozo de folia y la parte dorada siempre va hacia mi cara para que no se equivoquen. La apoyo y con un wipe paso suavemente. Seco. Y retiro. Así queda. Con esponja tomo barniz al agua y sello. Seco. Y queda terminada mi primera vela. De la misma manera, se hace después con el blanco hueso una vela y con el verde olivo otra vela, látex. En un trocito de madera diseño una llamita. ¿Ya? Ya. Y le hago un hoyito con algo puntuito como, no sé, tengo yo este formón que me hicieron un alumno. Ahí, lo hago. Y después recorto con sierra de esas que hacen los niños en los trabajos manuales, la recorto. El hoyito es para ponerle una brocheta para después poderla poner encima de la tabla que acabo de pintar. Así queda. Así queda. Y seco. Y seco. Y seco. Así queda. Y seco. Y seco. Pongo un poco de ocre, un poco de, perdón, de caramelo, látex caramelo, látex ocre y látex siena. Con una esponja tomo un poquito de cada color y limpio y pinto, ponceado. Termino de pintar seco. Con una brocha tomo un poco de glitter, de ese de los niños, dorado, de este, y paso. Seco. Así queda. Tomo con esponja un poquito de látex negro y pinto la brocheta que va a ser de donde la voy a tomar, después para ponerla en la vela. Así. Seco. Tomo látex blanco, estiro bien con una brocha de cerda dura, seca, como pincel seco, pero lo vamos a hacer con brocha. Retiro todos los excesos, seco un poquito y hago la base. Se me escapó, se me escapó. Seco. Tomo un poco de bañita al agua con esponja, sello y seco. Tomo un poco de látex café moro, unto la brocha, saco los excesos, seco un poquito y paso suavemente. Y seco. Así queda. Y de la misma manera que puse la folia en las velas, la pongo en la base. Espero que les haya gustado. Chao.